HORISONTAL haisiko jene mado shuto hain ikondai nini withdrawn nini javu sowu si j Purdue monew nay haisiko jene mado shuto hain ikondai nini withdrawn nini squared hoi wula nannovio n nako aduna weleLO Fiko film tomikomi evba hino saati Esto es todo, está desde el camino. Estaba con todos los mayores. Más de mí que tomó en mi viviendo. Memeja 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 Rest in Peace mama Lowa Mokobabe, yo tu nolang, sapene, sato de musa, mungi, kiposera Wobobobo, fitu bandico, ariwona fete, ya Wona kowopay, no, hanada hula fesa Hanada hula fesa, vayti adu na kongesa Mobello, frebungu, hebi, kongo, nuesa Yankiloka, yo, mimeng, ya, potembe, maybe, meng Andenene, jarano, troka, aljana Wande, mijo, ata, nami, nit, bay, mita, no, taco Bende, walotako, ande, komponene, iwata, sinaka, mijo Sao, sijo, mane, unay, ay, siko, jem, na, goto Imi, pomba, e, nene, a, nene, jarano Sao, sijo, mane, unay, ay, siko, jem, na, goto Imi, pomba, e, nene, a, nene, jarano A, nene, 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 a